Como vemos van todos aquí los barrios Llegamos al Checo que vota por coger la pasilla más que gana de la lucha, cuidado, zona peligrosa para el Rafa Y ahí veremos dos deslustantes, Román, Altapecán, Enrira Chubetis Volvemos a la situación anterior Borja, ahí es Volvemos a Fernando Hernández con el 162 que dice les voy a dejar que vayan tranquilos a los dos Cuando vemos a mi amigo de Jersey, de la playa de San Juan, Go Jersey Go! Seguido del dorsal 23, otro de los pros, de Néstor Federico de la Estadio Atenida Aquí viene Archie, la actual líder mundial del circuito Archie Jackson desde Australia, encabezando la categoría femenina y dando patas A los patos que... Como podemos ver... Ahora estudiando huele a la raíz, haciendo leve libre con el segundo de los tres de las...